Viernes 4 de Agosto Viernes 4 de Agosto Fiesta Rodeo de Seisville, North Carolina presenta Miguel Galindo y su Bandón Perdóname Miguel Galindo y su Bandón Miguel Galindo y su Bandón Ex cantante de liberación Y posteriormente primera voz del grupo Capaz de la Sierra No me conformo Llega Fiesta Rodeo Miguel Galindo y su Bandón Ya está amaneciendo amor Aquí yo sigo soñando Miguel Galindo y su Bandón Y a mucha experiencia respalda mi amor Junto con él, Juventud Latina de Tierra Caliente Ya no puedo olvidarla, no Juventud Latina de Tierra Caliente Mezclando la mejor música, DJ Tequilero Entrada General 20 dólares antes de las 11 de la noche Más informes 704-898-0607 704-612-1731 Te esperamos en el 1607 Salisbury Road Statesville, North Carolina 28-677 Tierra Caliente Yate Tierra Caliente Bola ужcribete Cab hourly